A todos nos sorprendió la situación que estamos viviendo, pero desde nuestra creatividad buscamos los mejores recursos para que autorizadas por el Ministerio de Educación, Dirección de Enseñanza Privada, podamos buscar estrategias para seguir impartiendo nuestras clases de forma virtual, motivando así a las alumnas para que sostengan los hábitos adquiridos. Tenemos el objetivo principal de priorizar la continuidad pedagógica y el cumplimiento de la currícula con la consecuente garantía de las competencias de nuestros alumnos. Las clases se preparan a través de diferentes plataformas, Zoom, WhatsApp, Instagram, Facebook, para que todos nuestros alumnos puedan realizarlas. Niñas y jóvenes tienen un nuevo salón, el calor del hogar, y ven a sus maestras a través de la pantalla, brindando sus conocimientos y con la mejor disposición de enseñar para que el estudiante sea incentivado. Lo hacemos desde el amor, con el mismo cariño y dedicación de siempre, puesto que nuestro trabajo es la forma de vida que elegimos. Queremos que tus clases virtuales funcionen, y poder interactuar con la finalidad de ir avanzando. Seguiremos siendo la guía de sus hijos, a través de esta modalidad que impone el momento, sin dejar de lado los enormes beneficios corporales y emocionales que conlleva la práctica del arte. Este camino es incierto y angustioso para el mundo, y dentro de todo la vida continúa. Por ello, les llevamos a casa una práctica segura de lo que nuestras alumnas tanto aman hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!